Francisco Guayabal Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana Que ustedes son las cubanas que ya saben Guaragia Ay que bueno está Francisco Guayabal Francisco Guayabal Hay quien dice que la malla porque un día se quemó Que sin pluma se quedó un gallo que está en morón Y por eso digo yo Que no me hagan más cuentos que Francisco el elemento Si sabe bailar el sol Ay que rico está Francisco Guayabal La nena linda de mi vida Francisco Guayabal Te llamo a ti Francisco Guayabal Francisco me dijo a mi Francisco Guayabal Que rico va Francisco Guayabal Que buena que bueno está Francisco Guayabal Hay quien goza bailando en Francisco Guayabal Francisco Guayabal Mira como se va Francisco Guayabal Francisco Guayabal El mundo que rico que rico va Francisco Guayabal Francisco Guayabal Francisco Guayabal Francisco Guayabal Ay mira la nena linda no me diga cosa buena que no viene Francisco Guayabal Con mi barrica yo me voy para allá, con mi tabuela me voy para gozar Cantito Bayar